Bien, bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando de turismo y de todas estas fiestas populares que en realidad yo las considero más bien, además de un elemento festivo, gastronómico, la mayoría de las veces, un elemento comercial también, económico. Por supuesto. Generador de genuinos ingresos. Genuinos ingresos a las distintas poblaciones. Lamentablemente estamos teniendo las consecuencias de lo que es un niño, esta condición climática que hace que sean abundantes lluvias. Y esto no solamente... Vos sabés que estaba pensando una cosa ayer y hoy un poco en la charla. Estaba viendo las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en donde de pronto en un par de horas el tema se resolvió. Ahora bien, en el campo no existe de pronto la posibilidad de que eso se resuelva en un par de horas. O sea, tenemos campos que están inundados, actualmente encharcados, desde hace ya un par de meses. Con lo cual, la producción que había... Bueno, en este caso el local vende toda la ropa enseguida. En el caso del campo la producción ha perdido absolutamente lo que había sembrado. Se pudrió, exactamente. Así que bueno, pero hablando de fiestas populares que tienen que ver con este tema, un poco yo hablaba del clima porque, bueno, hay fiestas que se han postergado, ¿eh? La fiesta del dulce de leche que se iba a hacer ahí en Cañuelas. Se postergó, ya nos avisaron. Vamos a preguntarle a Silvia, que está en la línea telefónica y que este fin de semana se lleva a cabo la fiesta del inmigrante allí cerquita en Marcos Paz. Silvia, buenos días. ¿Estás en línea? Hola, Juan Carlos, buenos días. Un placer hablar con ustedes, como siempre. Y sí, estamos acá en línea. A pesar del niño, como decías recién, también el tema está bastante complicado. Ayer tuvimos que suspender escenario. En el día de hoy lo vamos a llevar a cabo. Y bueno, estamos acá todos trabajando y esperando que el tiempo nos ayude. Nos ayuden un poquito en estas fiestas que están caras para todos los marcos pacientes. Bueno, estamos escuchando a Silvia Langa, que es directora de turismo de la municipalidad de Marcos Paz, pero también es integrante de una colectividad. ¿No es así, Silvia? ¿Qué estás haciendo por la colectividad? Así es, Juan Carlos. Mira, aparte de ser la directora de turismo, pertenezco a la colectividad irlandesa, en donde todos los años trabajamos. Los irlandeses somos los que menos somos, si bien fuimos los primeros inmigrantes en abordar a esta ciudad alrededor del año 1830, más o menos, cuando se produce la gran llegada de inmigrantes irlandeses al país por la hambruna de Irlanda. Somos muy poquitos, estamos trabajando muchísimo en el día de hoy para poder terminar la carpa, porque como vos bien decías, que estaba escuchando en la línea, nosotros tenemos el tema de la absorción de la tierra, se está trabajando hoy, está todo perfecto, esperemos que no vuelva a llover, como para poder largar esta fiesta, no solamente en el stand donde yo estoy trabajando, sino en las 26 colectividades que están presentes en este lugar en donde todos estamos trabajando de la misma forma. Silvia, te quiero hacer una pregunta a Jorge Paz, nuestro jefe principal en este programa que se llama Sábado Perfecto. Buen día, Silvia, ¿cómo te va? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes a hablar con vos. Gracias, igualmente, gracias por el contacto telefónico. No, por nada. ¿Con qué nos vamos a encontrar, si podemos tener la suerte de llegar hasta ahí a la fiesta Marcos Paz? Mirá, si llegás a la fiesta del inmigrante te vas a encontrar con distintos stands, que no son stands comerciales, eso es lo que caracteriza nuestra fiesta de los inmigrantes. Nosotros somos vecinos comunes que una vez al año nos juntamos para trabajar recordando a los primeros inmigrantes que llegaron, parte de la recaudación del obtenido en cada stand es donado a distintas instituciones de bienes de nuestra ciudad, y te vas a encontrar con stands que caracterizan los lugares de origen. El nuestro, por ejemplo, en donde yo estoy, como te decía Juan Carlos recién, es un bar irlandés. Después te vas a encontrar, por ejemplo, con, perdón, con una colonia japonesa, nosotros tenemos una importante colonia japonesa en Marcos Paz, con un stand maravilloso, los vascos, los italianos, los españoles, los alemanes, esperá que me voy a olvidar de alguno, los chilenos, bueno, todos tienen caracterizado su país. Eso es lo distinto, no son barcitos que vos pasás y te vas, sino que son lugares donde vos te sentás, tenés mesas, sillas, dentro de los lugares. Ah, perfecto. Cada uno con su música típica, y luego, hoy, si el tiempo nos ayuda, el escenario se va a inaugurar alrededor de las 7 de la tarde, con la entrada, como este año es, todos los años hay una novedad, pero te la cuento. Un inmigrante que va a ir tocando, un nieto de inmigrantes que va a ir tocando, una verdulera, distintos temas en distintos idiomas, acompañado por los distintos países, así abre nuestro escenario en el día de hoy. Maravilloso. La verdad que suena interesante. La pregunta que me hago es, ¿desde hace cuánto tienen esta maravillosa idea, esta linda idea de mantener las tradiciones y demás ahí en Marcos Paz? La realidad está desde hace 20 años. Hace 13 que la Feria del Inmigrante se puede llevar a cabo. Y lo que sí hemos tratado de mantener en estos 13 años, todos los que estamos desde un lugar o desde otro, trabajando por el mismo objetivo, por no perder los orígenes de lo que fue el inicio de nuestra ciudad, o de nuestro pueblo, de nuestro paraje en sus comienzos, es por mantener la cultura, que justamente por eso nos caracterizamos. Hace 13 años que cada stand, aparte de brindar las comidas y bebidas típicas de cada lugar, tiene la historia del lugar de origen y las familias que llegaron a esta ciudad hace muchísimos años con las manos limpias, para trabajar con mucho esfuerzo, muchos absolutamente sin nada, e hicieron que nuestra ciudad actual sea lo que hoy es. Se lo debemos a ellos y por eso para nosotros es un honor representar a cada colectividad durante cada año. Silvia, volviendo al tema del stand de los irlandeses, ¿qué proponen ustedes cuando uno entra a ese barcito? ¿Qué es lo que puede...? ¿Me van a matar como directora de turismo si te cuento nada más que lo de los irlandeses? Entre nosotros. Entre nosotros, entre nosotros. Entre nosotros, esto, bueno, perfecto. Si vos llegás al stand de los irlandeses, por ejemplo, vas a poder consumir nuestro whisky, vas a poder consumir un postre que es típico de Irlanda, que se llama St. Patrick, en la traducción es St. Patrick, ustedes saben que St. Patrick es quien evangelizó a Irlanda, es una base de budín, en total queda entre nosotros, así que puedo contar. Sí, sí. La que cocino soy yo. Ah, muy bueno. Te voy a dar alguna, pero te voy a dar toda la receta, ¿eh? Con las chicas que este año, bueno, ya van aprendiendo también, las que vienen atrás, porque estamos un poco grandes. Es una base de budín, esta base de budín se cubre con café, con chocolate, luego lleva helado de crema, frutos del bosque flambeados, y sobre esto, crema y chocolate. Y un poquito de whisky, todo lleva whisky. Pero sí, ¿cómo? Inevitable, inevitable. Después, por supuesto, tenemos brownies, lemon pie, y después tenemos el postre brownies, que es nuestro postre típico también, con frutos del bosque, con crema, whisky, y otras hierbitas, que realmente es muy, pero muy rico, el típico café irlandés, por supuesto. Por supuesto. Y después trago, y los helados irlandeses, que no los vas a comer en cualquier lado. Solamente si venís a la fiesta del inmigrante, y no están de los inmigrantes, en Marcos Paz. Nos contás... Como dicen las chicas acá que me están soplando. Únicamente en Marcos Paz vas a comer el verdadero helado irlandés, porque son las recetas de la abuela. Bien, bien. ¿Nos contás el acceso, como planteado desde el conurbano, desde Capital, cómo llegar? Bueno, a ver, ¿cómo llegar desde Capital hasta Marcos Paz? Si vos venís por Autopista 25 de Mayo, tenés dos opciones. Puedes llegar hasta Cañuelas, tomar Ruta 6, y vas para el lado de Luján, vas a entrar por un lugar que se llama el Paseo de la Virgen, tenés 13 kilómetros desde ahí hasta la ciudad de Marcos Paz, 10 kilómetros de Cañuelas, más 13 kilómetros hasta Marcos Paz. También tenés otra posibilidad. Vos venís por Autopista, por Gaona, por lo que nosotros conocemos por Gaona, tomás el Camino de la Ribera, el Camino de la Ribera, luego tomás Ruta 40, hoy, antes Ruta 200, te vas a encontrar con un cartel enorme que dice bienvenidos a la ciudad de Marcos Paz, Ciudad del Árbol, Ciudad de Jamón, Ciudad de Mastodonte, Ciudad de Inmigrantes, ahí estamos nosotros, te vas a encontrar con una cruz que se llama Madre Teresa de Calcuta, ingresás por esa cruz, solo te lleva hasta nuestra fiesta del inmigrante y se van a dar cuenta cuando lleguen a nuestra plaza y a nuestro templo santuario, porque nosotros decimos que es una ciudad con alma de pueblo y con característica todavía, gracias a Dios, de pueblo rural. Lo único que tienen que hacer es acercarse a este lugar, si el tiempo nos ayuda, ¿qué me cuentan ustedes del tiempo? Y mirá, evidentemente acá lo que nosotros tenemos es un día muy nublado, fresco, realmente, bueno, estamos con la presencia de un frente frío y esto, este tema de tormenta está dando vuelta permanentemente. Con nubosidad variable, nos hace prever que por lo pronto despegado no va a estar, hagamos fuerza para que por lo menos no llueva más, así se puede desenvolver no solamente la fiesta, sino otras actividades que hay seguramente previstas, ¿no? Por supuesto, tenemos artesanos y tenemos, el espectáculo es muy interesante, tanto hoy como mañana, podemos llevarlo a cabo mañana, les cuento que cada colectividad contrata un conjunto que tiene que ver con su colectividad, que es algo que no se hace en otros lados tampoco. Así que, bueno, yo desde acá los espero, espero que vengan a visitarnos, que puedan disfrutar de esta fiesta y que nos ayude realmente el clima. Si está fresco, no importa, si vienen a estar de los irlandeses, enseguida entran en calor. María Silvia Langan, directora de turismo de ahí del municipio de Marcos Paz, muchísimas gracias por el contacto telefónico. Gracias a ustedes por la comunicación y los esperamos. Gracias, muy amable. Un abrazo enorme, Silvia. Un abrazo enorme, gracias. Hasta luego. Así estábamos entonces conectados dentro de la página de turismo de Juan Carlos Bustos con una invitación abierta, muy simple, muy sencillo, sabíamos cómo llegar, pero está bueno que te lo cuente. Claro, está bueno que te lo cuente. En el caso mío, Merlo, Merlo Derecho, buscas las vías que conectan justamente Merlo con Marcos Paz, que sigue de largo, inclusive basta ya las vías que conecta con la segunda ciudad que viene después, que ya me olvidé cómo se llama. Pues no importa. No importa. No importa. Pero va para allá de las vías. Sí. Va siguiendo eso y te lleva. Primero Mariano Acosta. Claro. Primero Mariano Acosta y después Merlo. Sí. Y después Marcos Paz. Ferrari, creo que viene. Ferrari, sí, sí. Ferrari y después viene... Hace rato que no iba. Hace rato que no vamos por ahí. Es que tengo deudas que no voy a hacer. Bueno, este, ¿qué va a ser? Bueno, también recordamos que 10 de sábado, 10 de noviembre, o sea, el día de hoy, fiesta de la tradición, día de la tradición. Correcto. Y entonces, ¿dónde se celebra esto? En San Antonio de Areco. San Antonio de Areco, también con una gran fiesta popular, este año con mucha presencia de artistas, de ballet, con una fiesta como hace años no se llevaba a cabo. Normalmente la fiesta de la tradición era siempre el gran desfile de la tradición, con todos los centros tradicionalistas, desfilando allí por la plaza, distintas plazas, y luego la fiesta de Doma y Folclore, pero este año se le ha agregado también una gran fiesta popular con muchos artistas, mucho ballet, así que realmente una fiesta de la tradición y no estamos tan lejos, estamos a 110, 120 kilómetros en el tema de Areco. Así que también otro tema, también como si se quiere salir, porque aparte los asados, las parrillas, a full trabajando en el día de hoy y por supuesto en el día de mañana. la invitación al viejo almacén de ahí de San Antonio de Areco, tal cual como estaba en el cruce de caminos hace casi 200 años, y también el Museo Ricardo Guiraldes de allí en San Antonio de Areco, otro lugar para visitar y para estar disfrutando de un fin de semana. Así que bueno, lamentablemente se postergó la fiesta del dulce de leche, allí en Cañuelas, que también se celebraba hoy, pero bueno, comenzaba ayer y por la gran cantidad de aguacaídas y demás decidieron postergarlo, porque son todas celebraciones al aire libre. En este caso, más de 30 empresas productoras de dulce de leche presentando su producto, más la fiesta. Hoy, ayer estaba decadente, ¿no? Correcto, hoy estaba... Hoy estaba el chaqueño para el vecino y mañana cerraba Abel Pintos, esto era en la fiesta del dulce de leche. Así que, todas estas fiestas populares, como decimos con Jorge, tienen que ver con que el pueblo también es un ingreso más como actividad económica, ¿no es cierto? Y además resaltar productos típicos como lo fue antes la fiesta de la picada. Sí, ojalá que se reprogramen para dentro de poquito. Una vera rea, sí. De que no se pierda la idea. Y en Marcos, para la fiesta del jamón crudo fue también. Claro. Eso dice la capital jamón crudo. Así que, bueno, eso es lo que tenemos en turismo regional. Esperemos que, bueno, por lo menos la lluvia pueda parar, ¿no? Porque no llueva hasta el fin de semana, no solamente por las fiestas populares, sino por muchos campos del interior que siguen anegados y que no se va a poder cultivar. Hoy en día se está evaluando en cuánto se va a poder sembrar de maíz y de soja. Muchas veces con el gran precio de la soja y todo lo demás, se entraron a sacar números, ¿te acordás que te decía hace un tiempo atrás? Ojo que... Bueno, hoy en día se está evaluando si realmente en muchos campos de la Argentina se va a poder sembrar la próxima campaña, la campaña gruesa, porque hay mucha agua. Está afectada. Lo que a veces tiene es que los perfiles de agua están muy altos, las napas. Y entonces también, por ahí el campo puede estar bien en la superficie, pero la capa muy alta y eso puede afectar también a las raíces y afectar toda una siembra. Gracias, Juancito. No hay de qué. Lo despido que ya tenemos más segmentos. Interesantísima la charla con Silvia Langan de la... No solamente por su función sino por la colectividad irlandesa que representa. Excelente.